Bienvenidos, este es un segmento en el cual vamos de cacería, pero no lo malinterpreten. En ese momento vamos a cazar a un emprendedor, emprendedores que tienen muchísimo tiempo, ya son bastante legendarios en ciertos rubros, así que acompáñenme y vean ustedes cómo llegar a este lugar también para que lo identifiquen, lo conozcan y que cuando vengan a Chalatenango, pues, ustedes sepan a dónde está ubicado. Así es que me acompañan. Chalatenango 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 Bienvenidos una vez más, así como mencionábamos en este subsegmento. Tenemos aquí a personajes chalatecos que marcan la trayectoria y la historia también de nuestro querido departamento y municipio. Y les voy a contar que estamos en un lugar muy reconocido y representativo de nuestro hermoso Chalatenango. Y tengo el gusto de compartir con ellos porque es una familia que ha tenido una trayectoria muy importante y que ha marcado muchísimos acontecimientos de nuestro querido municipio. Así es que doy paso para presentar a esta familia que con muchísimo orgullo representan un legado. Para que nos comente, pues sabemos que la historia y la trayectoria es bastante, bastante extensa, pero nos van a resumir el hecho de estar acá y representando con mucho orgullo el negocio, toda la línea de productos que tienen, que uno viene aquí a la tienda y queda enamorado. Yo veo aquí que desde los más chiquitos hasta los más grandes se van encantados con la cantidad y variedad de productos que tienen y los servicios, los horarios que son adecuados y desde luego pues la invitación que ellos nos van a hacer para que conozcamos un poco más del negocio. Así es que muchísimas gracias. Bueno, le damos gracias porque nos hayan tomado en cuenta para que hayan venido a hacerle las tomas al negocio. Bienvenido a este, en su negocio y a todos ustedes. Estamos aquí siguiendo adelante con el legado que mis papás nos dejaron y gracias y bienvenidos. Bueno, la historia comienza de esta manera. Ya por 1952, 1953, esto ya iba tomando forma. Y ya a partir de 1972, cuando yo ya tenía un poco de conocimiento, ya estaba establecido. No fue fácil para él porque era una primera florestería. Tuvo sus inconvenientes. Mucha gente no creía en este negocio. Es decir, porque se veía muy, no muy ético que un hombre, especialmente un hombre de familia, se dedicara a un negocio de florestería. Quizás por el concepto del machismo, la florestería estaba destinado para que lo ejerciera una mujer. Pero a pesar de todas esas barreras, él empezó a seguir adelante. O sea, a pesar de que el negocio no era tan aceptable, no fuera tan aceptable, pero con el paso del tiempo, él fue como la inspiración para otras personas. Este, empezaron a copiarla. Y en la medida en que a él empezaron a copiar, él fue tratando de hacer las cosas con mejor calidad. Los diseños que ustedes miran hoy, este es el legado de tantos sacrificios, de velos, este, pues no era tan fácil, o sea, no era tan fácil tener una apertura para poder llegar con ese tipo de artículo. Y en la medida en que la gente se fue dando cuenta de que empezó a verse la aceptación. Es decir, especialmente cuando un familiar o un amigo fallecía inmediatamente, mire, lo único, necesitamos esto. Y de esa manera él empezó a forjar. Se fue puliendo, por decirlo así. Y en ese sentido, en la medida en que la demás gente, o sea, los demás comerciantes, empezaron a ver de que eso es un negocio de una florestería, ¿cómo es que le llama esto? Fertable. Que no solamente era para hombres, o sea, para mujeres, sino que era también, o sea, se volvió un arte. Entonces mi papá lo empezó a dar a conocer como un arte. Más que un negocio, se convirtió en un arte. Y actualmente hoy, o sea, en Chalatenango, hay una variedad, o sea, lo que se le llama la competencia. Entonces, ese fue el legado. Hacían resumidas cuentas. O sea, él solito, en medio de todos los conceptos, por decirlo así, y la barrera negativa que él fue, eso no lo doblegó, al contrario, lo impulsó. Porque incluso a él le decían los compañeros de que ese era trabajo para mujeres. Sin embargo, él no se detuvo y empezó a pulirlo, a pulirlo. Y de esa manera nos empezó a colocarnos en el negocio. En aquel tiempo eran 12 operarios, y en la actualidad, pues, usted ya mira la imagen, o sea, ya más mejorada, pero él fue el inspirador de esta composición. Hacía grosso modo. De hecho, para decirlo de esta manera, es el pionero, el iniciador, y el primero en Chalatenango. Sí. Él fue el primero, porque en ese entonces, de lo que yo tengo memoria, las ferias en esa época eran, no son nada que ver con las que ahora, estamos en esa cuestión. En la alcaldía daban puestos, del convento para arriba. Ahí le daban uno, el que estaba a la par del convento. Nosotros era una emoción. Te importa. Mira, y todos los tres, en esa época estaban, y todos hermanos mayores, el mayor, desgraciadamente, no está con nosotros. Estaba él, yo, y mi otra hermana, que ella vive en Estados Unidos. Todos salíamos, con el, salga al armazón, y a ponerlo, si hay una emoción, va a llevar las flores, a vender. Esa era la emoción de nosotros, salir en época de fiesta, a vender las flores, y todo el mundo, ya sabía que nosotros ahí veníamos. Ya los reconocían. Ya los reconocían. Hablábamos fuera de cámaras, que tiene aproximadamente, una trayectoria de cuántos años? Este, prácticamente desde 1953. 1953. Sí. De lo que nosotros tenemos memoria. Es decir, porque cuando yo adquirí conocimiento, ella tenía seis años, y mi hermano mayor, que falleció, ya tenía ocho años. Entonces, quiere decir, de que prácticamente, de mi hermano para atrás, habían como cinco años. O sea, que ellos comenzaron, pero con papel de china, haciendo pequeños gusanitos, que le decían, en forma de coronita. Claro, no se vendía, porque eso era, no era muy llamativo. Entonces, con el correr del tiempo, se fue adquiriendo, o él fue, siendo curioso, así, por decirlo así, a buscar otros diseños. Hoy es la flor estarinada, hoy, este, él empezó a pulirlo, así como le estoy diciendo. Entonces, en la medida en que él fue mejorando, el artículo, eso fue adquiriendo, a eso hay que agregarle el artículo, los colores, el tamaño, los diseños, este, la forma, cómo tenían que ser las, lo que son las coronas, los ramos. Entonces, en ese sentido, cada paso, cada año que él iba, este, tomando más auge, entonces, él iba puliendo, la parte, cada artículo. Ahí le fue agregando, ya después, lo que es, piñatas, este, coronitas de primera comunión, el buquete para novia. Entonces, y así sucesivamente, él fue agregando, otros artículos, pero, pero que fueran encabezados, caminados y enfocados, a lo que era el concepto, de la florestería. Florestería, no solamente era para él, solo coronas, o ramos, sino que le fue adjudicando, a la par, este, algo, otros elementos, que fueran de, como para, para ser más llamativos. Entonces, si alguien se casaba, mire, don Nico, necesitamos un buque, una corona, un velo, entonces, él se las ingeniaba. Entonces, partía él de aquí, de Chelate, para San Salvador, y allá en el mercado San Miguelito, él se rebuscaba, o sea, rebuscaba según la necesidad del cliente, y en esa medida, empezó a ir, este, adjudicándole otros artículos, este, y de esa forma, él fue adquiriendo, o sea, él fue abriendo esa, esa brecha, por decirlo así, fue la inspiración, pero para eso, para, para, para poder llegar, ser aceptado él, este, tuve que pasar por varias dificultades, o sea, no era bien visto, pues, o sea, no era bien visto de que un hombre, especialmente un padre de familia, se atreviera a hacer un negocio de florestería, eso era como quitarle la, 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 este, su dignidad, pues, o sea, como que las flores solamente era para, para, para un trabajo, para, para que lo ejerciera una mujer, nada más. Bien, interesante conocer tanto tiempo que ha transcurrido, y de cómo han ido agregando productos, porque veo ahora, desde tarjetas, globos, dulces, decoración, coronas, no solamente coronas de flores, sino que coronas para eventos ya de reinado, de las fiestas patronales, los globos, inclusive veía muñecas, que utilizan mucho para las festividades, gorritos para los niños, los recuerdos que también han ido cambiando, sofisticándose un poquito más, ¿verdad? Con el tiempo, de, de ir sumando todos esos productos, hay clientes que vienen y piden algo en específico, y ustedes se lo pueden elaborar, me imagino que hay exigencias de todo tipo. Sí. Entonces ya regresamos. Porque una de las cosas que mi papá nos enseñó es decir, no podemos. Él siempre decía, nunca digan, no pueden, háganos, aunque se equivoque, pero háganos. Entonces, y así vamos, poco a poco vamos innovando, es un proceso, porque aquí, usted bien sabe que cada día es de aprender algo nuevo. Entonces, gracias a Dios, estamos aquí en pie, y seguimos adelante con el legado que es nuestro. Y lo bonito es, que como familia, es que continúan el legado. A veces vamos, estamos acá en Chalatenango, inclusive personas que viajan de cualquier municipio, pasan por acá, porque está de hecho en una ubicación bastante accesible. ¿Los horarios que ustedes tienen? Dicen que de los horarios, prácticamente nosotros a las seis ya estamos de pie. Lo único que a veces, pero ahí estamos desde ahí, lo más que tardar en abrir, siete y media. A veces dejamos un portón abierto, porque a veces vienen buscando, pero prácticamente es desde siete y media, hasta las ocho. Hasta las ocho. Ocho de la noche. De la noche. Pero hay siempre personas que vienen diciendo, nos mire, hasta las nueve, diez, pero máximo hasta las diez. O nueve, ni podemos esperar. Ese es el día. ¿Y los días? De lunes a domingo. Aquí hay descansos. No hay descansos. Es que probablemente como aquí vivimos, entonces no hay, y nosotros somos los que lo atendemos, porque como usted bien dice, es negocio familiar. Atendido por los propietarios, y qué mejor, porque la carta de presentación, la amabilidad con la que ustedes atienden. Antes, bueno, la mayoría se ubicaba como la floristería de Don Nico. Legendario, ya un personaje de Chalateco. Ahora, pues conocido como floristería Las Gardenias. Y aún así, dicen, ah, me da bonito. ¿Ah, sí? Sí. Este, otro detalle es que, este, dentro del concepto de, de ser emprendedor, hoy es el término más, más actualizado, este, mi papá sin darse cuenta, empezó a botar esos paradigmas, que esa es el, esa es la palabra que yo andaba buscando. Así es. Los paradigmas. Todo este legado, hay un, este, hay un antes y un después, de, de muchos trabajadores, que los que comenzaron con mi papá. Y lo, ellos empezaron a forjar, este, esta, esta empresa, por decirlo así. Y actual, y actualmente, pues, este, se vinieron agregando otros trabajadores, y gracias al sacrificio de ellos, este, ellos empezaron a, a darle más, como más fuerza. Y gracias a ellos, pues, este, mi papá, pues, supo ir subiendo, subiendo. Es decir, este legado, no solamente de mi papá, sino que detrás de todo este negocio, hay, este, colaboradores. Hay, hay muchos trabajadores que comenzaron, o no se quedaron, este, otros siguen actualmente, y ellos, con su sacrificio, con su, con su entrega, eh, aparte de lo, de lo que, a nivel familiar, se come como un complemento. Entonces, eso ha sido como la base principal, el pilar principal, sin los trabajadores, que con, que, con el que comenzó mi papá, y con los que vinieron, agregándose, ellos fueron el pilar fundamental, para, para poder, para poder tener, lo que hoy, lo que ahora se conoce, como floristería, las gardenias. Pues, por ahí mostramos, algunas, eh, imágenes, de la variedad, de productos que hay, algún producto, que a mí se me escape, o algún servicio, no sé, tal vez algo a domicilio, que les hayan pedido. Si es que, a veces nos piden a domicilio, poronas así, pero a veces, es demasiado lejos, a veces quieren que uno vaya, hasta la nueva, otros lugares, que a veces a uno, no, no da para llegar hasta, porque es demasiado lejos, porque, a veces hay personas, que, no todas, miren, tanto es esto, si usted acepta, y no dicen que no. así, pero digamos, aquí en el gasto urbano, sí, gasto urbano, aquí sí, pero ya fuera de aquí, ya es bien complicado, pero, se da siempre a domicilio, para, para tenerlo en cuenta. ¿tienen ustedes un contacto, también, en donde puede algún cliente, venir, o antes anticiparse, y decir, eh, mire, yo quiero, o tienen disponible, por ejemplo, soy vendida, una piñata de mini, o, mire, yo quiero el número 3, para celebrar, un cumpleañero, o tiene tarjetitas, qué día las puede ir a traer, cuestiones así, entonces, en ese sentido, le llaman, les preguntan, sí, podríamos compartir, yo tengo el Facebook, pero, pero díganlo ustedes, y el contacto también. Bueno, está el del Facebook, que es, Floristería La Cartenia, está el número, de la casa, que es el 23 0109, 8 8, y este, cómo se llama, y el teléfono celular, que es el 76 82 13 7 7. Ok, bueno, vamos a dejar en pantalla, y también en nuestros enlaces, para que ustedes también, tengan esa accesibilidad, de comunicación, porque, pues, Floristería La Cartenia, ha sido, pues, icónico, en nuestro Chalatenango, han superado, muchísimas dificultades, todos los que somos, chalatecos, lo sabemos, y acá está, se mantiene de pie, y cada vez que yo vengo, vengo encantada, de ver, cada cosa, muy linda, y preciosa, porque tienen, y que van sumando, y que como familia, pues, es importante, que vaya creciendo, tanto, en comercio, como en valores, algo que nos haga falta agregar, bueno, pedirle, darle gracias a Dios, y a ustedes, que nos han tomado en cuenta, como dijo mi hermana, y, gracias a Dios, yo siento que el negocio, nunca va a terminar uno, de, de ver cosas distintas, porque cada día, uno va viendo otra cosa, y, pues, es una cadena, no la vamos a dejar, de ver, que otra, otra cosa puede, inventar las personas, porque siempre uno, mira esto, yo voy a ver, si hacemos esto, o sea, esto, no va a tener, un fin, digamos, biologismo, que siempre va a haber una cosa nueva, se va una cosa, que ya no sé, pero viene otra cosa diferente, y así va, así van sumando, así es que, cualquier idea, o algo que también a usted, se le ocurra como cliente, pues, traiga la idea, que aquí van a resolver, qué es lo que usted realmente quiere, y otro, otro detalle, en todo esto, es, agradecerle, a todas las personas, a todos los clientes, porque sin ellos, tampoco esto existiría, entonces, agradecerle, a todas las personas, que hayan tenido, la gentileza, la, la fineza, de poder aceptar, y de poder, seguir, aceptando los artículos, que, que mi papá, con los trabajadores, de inicio, este, fue formando, entonces, agradecerles a ellos, también, a todos los clientes, independientemente, de su, de su concepto ideológico, religioso, este, sin ellos, tampoco esto, tendría vida, entonces, a ellos, también, nos, lo debemos, pues, porque ellos, nos hacen, este, con su, con la aceptación, de cada artículo, que ellos, compran, este, a, a nosotros, nos dan vida, entonces, y en esa medida, pues, ellos han sido, una pieza fundamental, ha sido, una pieza clave, sin ellos, pues, esto no existiría, así es que, agradecerle al pueblo chalateco, no solo, no solo a nivel de departamento, sino de otros municipios, que han, han tenido esa gentileza, y ese lindo detalle, de poder venir hasta acá, este, este negocio, y con eso, nos dan, la, nos dan el verdadero valor, y, y el verdadero sentido, del legado, que mi papá, a la par de mi mamá, mi mamá, pues, ya no está tan bien, entonces, nos dan vida, y a ellos, y debido a eso, pues, gracias a ellos, este, nosotros existimos, así es, así es, muchas gracias, agradecer, entonces, por favor, siempre, compartamos, se suscriben, y desde luego, con muchísimo amor, cada uno de estos segmentos, es compartido con ustedes, y, desde luego, nos vemos en una próxima, se cuida muchísimo, y saludos. ees, y, 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 CC por Antarctica Films Argentina